Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Los días lunes a las 12 de la tarde en vivo nos sintonizan en Radio La Nueva Imagen a través de su página en Facebook, Radio La Nueva Imagen. Mi invitado, Presidente del Club Departamental Ayacucho, General de Retiro, Jorge Cárdenas. Jorge, un placer saludarte, Carlos. Un gusto con este programa. La cartelera, un placer. La puerta siempre abierta del programa para el Club Departamental Ayacucho. Muchas gracias, nos sentimos muy honrados por esta invitación y a través de ustedes un saludo afectuoso para toda la comunidad ayacuchana y los ayacuchamistas. ¡Qué lindo es Ayacucho! La verdad que sí. En algún momento nos expresamos de la tierra como si fuese un paraíso. Sí, sí. Mira, a mí me encanta tanto la cultura que... Ahora, lo último que estuve en Ayacucho, porque estaba con unos amigos que fuimos, le digo, si comparo Ayacucho o Amanga con la República Checa culturalmente, no tiene nada que envidiar. Por más que uno esté en Europa y el otro es acá. La riqueza cultural, Jorge, que tiene Ayacucho. Es todos los géneros, ¿sabes? La verdad es una riqueza extraordinaria. Uno se siente muy comprensivo de ser Ayacuchano. Yo estuve en septiembre y octubre de 2019, antes de que empiece la pandemia, en Praga. ¡Ah, tú entres en Praga! ¡Ya, ya, ya! ¡Chicorlavaquia! Efectivamente, el puente de Cabo V, el castigo maravilloso que tienen ahí, el parque del reloj. La verdad es que es... Pero, regreso a la tierra y me encuentro con que Ayacucho tiene sus cosas especiales. Tiene sus cosas especiales. Y me siento preocupado como ayacuchiano, porque, felizmente, que ahora que está Carlos Canales en la Cámara Nacional del Turismo de Acana Tur, y tenemos un ministro de Cultura que está ligado también con Ayacucho, ojalá que Ayacucho llegue a tener el lugar que le corresponde para la actividad turística. Porque, en realidad, después de Machu Picchu y Choquequirao, el Cahuamán es una ciudad maravillosa, ese de bosque de las titancas, con Makocha, Huari mismo, es una maravilla, es una maravilla, y recién se está descubriendo otra, claro, claro, claro. Entonces, tenemos cosas muy hermosas que hay en todo el mundo. Claro, así es. Mira, has comentado en el Cahuamán, cuando voy a Ayacucho, me alojo en el Azul Ispado, y un agradecimiento a mi presión amigo Salvador Piñeiro, y conocí a un sacerdote, Marlone, si no me equivoco, es un brasilero, es músico, y me dice, le digo, porque estábamos desayunando ahí con todos, me dice, me voy a Milcazuamán. Ah, sí, le digo, ¿qué vas a hacer en Milcazuamán? Vamos a fundar una escuela de música. Y lo quedé mirándole, caracho, qué rica sorpresa la que me está dando, y es músico, es sacerdote, pero es músico, pero está muy bien, pues. Y esa es una de las manifestaciones culturales y materiales que tenemos nosotros, que debemos exportar al máximo, porque felizmente que ya se declaró patrimonio cultural de la nación, algunas manifestaciones como el violín, el arpa, la quena, la música, la música, que tiene que ser re valorada en su verdadera dimensión. Los artesanos. Hay maravillas, por ejemplo, hablas de Milcazuamán, el sacerdote que va a viajar por allá, muy poca gente sabe que en el pueblo de Pomacocha, no en la ruina de Pomacocha, sino en el pueblo de Pomacocha, que está cerquita, está la iglesia de Pomacocha, donde los jesuitas, tenían una hacienda, con un cementerio, y es una iglesia que es lindísima, lindísima, y hay que ir por allá. Claro, claro que sí. Dicen que en Ayacucho, tú levantas una piedra y sale un músico, ¿no? Entonces yo le digo, no, 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 tú levantas una piedra y sale un artista, porque no solamente es un músico, pues hay escritores, escultores. Sí, tenemos una gama inmensa de valores culturales de todo tipo, de todo tipo. Pero hay algo que debemos reflexionar, y ojalá que esto que estamos conversando llegue a oídos de las autoridades, ahora que está Waldo Mendoza en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes. Por ejemplo, el 19 en agosto se dio una ley promoviendo la cultura y declarando de prioridad el Valle del Sondondo de Bucanas. Mira, el Valle del Sondondo es una maravilla similar al Valle del Colca que tiene Arequipa, y tal vez en la opinión de algunos es mucho mejor todavía. Entonces se le declara de prioridad el Valle del Sondondo. Yo no lo conozco. Entonces, lo primero que hice fue, no puede ser su presidente del club departamento de Ayacucho, no conozco el Valle del Sondondo, es un pecado. Así es. Así que cogí mi camioneta y me acuerdi. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y me acuerdí a la ciudad, Nazca, entré por Puccio, me di un pasacito a Coracora y subí a conocer el Valle del Sondondo. Pero, tristeza, mi querido Carlos, me perdí. Es el que tenía el GPS, el que tenía el GPS, porque la carretera no tiene señalización, está abandonada. ¿Cómo declaras algo que es de prioridad invitando a la gente que la conozca cuando tienen las carreteras en la ciudad? Entonces, el gobierno regional y el Ministerio de Transporte deben poner la obra de San de Mojo y por lo menos priorizar esta vía, esta infraestructura vial tan importante. Claro. Porque no solamente es el Valle del Sondondo, está cerca de Porcán, Sachacupum, y tenemos un montón de bellezas por ahí para empezar desde el sur, desde la Rapa Galera, sin todo el mismo. Así que, también nuestras autoridades tienen que poner un poquito la obra de San de Mojo. Claro, claro, pero, fíjate una cosa, toda la última semana de cada mes, me he puesto como objetivo ir a Ayacucho. porque es para hacer un montón en Ayacucho. Pero, fíjate, ¿cómo es, no? Comenzando con Ayacucho, no le digo, ustedes no se han dado cuenta de lo que tienen. Porque, a ver, si yo voy a tu casa, le digo, Jorge, el cuadro está torcido, me dice, caramba, todos los días paso por ahí y no me he dado cuenta. El que viene de afuera, mira el panorama mejor que el que está dentro. De hecho que sí. Entonces, le digo, por eso comparado con la República Checa, ¿no? Le digo, oye, la riqueza que Ayacucho tiene. La verdad que tenemos cosas muy, pero muy bien. Para nosotros es un orgullo inmenso, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Cultura, en su momento, hoy Ministerio de Cultura, haya empezado a reconocer como Patrimonio Cultural de la Nación varias manifestaciones culturales que tiene Ayacucho. Y dos o tres de ellas son patrimonio de la humanidad. De la humanidad. De la humanidad, ¿no? El Kapañán que pasa por Ayacucho y termina por a cabo Rosario Cañete y Chincha. Y la verdad que es la danza de las tijeras, por ejemplo, tan arraigada. Ahora que estamos, justamente, estamos en estos momentos en el Club Departamental de Ayacucho tratando de hacer un documental para ver cómo promocionamos la danza de los reyes que es considerada también patrimonio cultural y material de la nación y justamente las festividades se dan en el mes de enero. Para que la gente conozca el público, conozca no solamente el público regional, sino todo el país y se puede internacionalmente. Mejor todavía, ¿por qué? Porque esto tiene sus orígenes en Valencia, en España, viene con la cultura española, hay un proceso de transculturación extraordinario. Acá se irradia por todo el Perú, se enraiza en Chincha, se enraiza en Cañete, va hasta Huaral y llega a Huamanga. Cuando en Huamanga llega, el cura es trasladado hacia la zona de Cangayo para la iglesia y ahí se enraiza esta danza. Es una danza muy hermosa, muy fina, muy bonita, que seguramente que lo estemos haciendo el documental se la vamos a estar pasando. Claro, claro. Andá, para publicarlo en el programa La Castellera. No vamos a estar en eso. No, pero, fíjate, cuenta el poder portaventano de Ayacucho con este programa para que pueda difundir sus actividades y todo, e informar a la comunidad ayacuchana que está en Lima o fuera de Perú. Gracias por esa apertura y como que la tomare identidad cultural. Entonces, yo le decía, la ponencia decía, a ver, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en una tierra de músicos, una tierra de artistas, ¿cómo es posible que no tenga la facultad de artes y música o música de arte como la quiera llamar? Ya, ok, eso después de un año. Igualito. Entonces decía, y de acá nuevamente, a rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, deben tener la facultad de artes y música porque es una tierra de artistas, Jorge, artistas en todos los géneros, no solo músicos. Claro, el problema principalmente radica en que es una población no tan grande y existe la escuela de bellas artes que también trabaja en aspectos de música y de un derecho. Cuando cuca, pero es decir, la escuela cuando cuca. Pero es un poco abrir el panorama y abrir la posibilidad porque es uno de los valores más grandes que tenemos. Entonces, es posible explotar mucho mejor. Por supuesto. de una mejor manera. Sí, estoy plenamente de acuerdo con lo que tú dices. Pero ahora está Geri como rector de la universidad y creo que estamos haciendo un trabajo con la señorita de Roma, la señora Rojas. Pilar, y las Rojas promoviendo la cultura que nos parece extraordinario y obviamente que tiene que ir mejorándose porque tiene que haber un manejo de un proceso de reingeniería permanente para ir haciendo ajustes permanentes. Claro, porque por ejemplo veo el caso de niños con unas voces que ellos tienen que cultivar, cultivar la voz porque no se trata no se trata de que caigan en las manos de un promotor musical donde le sacas el jugo lo presentas por aquí lo presentas por allá pero aprendizaje de técnica vocal lectura de pentagrama lectura musical no hay. Ahora, ese niño venir a Lima le es costoso por eso o la universidad tiene que tener una facultad de artes y música porque como decía mucho mira la calidad de artista que tiene sin tener facultad ¿te imaginas con facultad? Sí, sí. Mira, nosotros hemos tenido que adecuar en el club departamental de Ayacucho nuestra realidad a este problema que se nos ha presentado con la pandemia del COVID-19 teníamos previsto una serie de actividades para el año 2020 y lamentablemente todo se nos vino abajo porque la emergencia sanitaria nos ha impedido entonces no hemos tenido que cerrar el club y entonces dentro de esto hemos tenido que hacer ajustes el consejo directivo no se ha quedado con las manos atadas y hemos elaborado un plan de trabajo virtual y hemos empezado a hacer actividades tengo que agradecer mucho al consejo directivo y a la comisión de imagen que trabajamos por ejemplo para el reencuentro de promociones con una asistencia en redes que superó los 10 mil personas después trabajamos a festividades de todos los santos también con una participación bastante fuerte e hicimos las jornadas de luchanas que es una actividad un mega evento que se hace ya 58 años 68 años acá en Lima entre el 27 de noviembre al 9 de diciembre ¿por qué estas dos fechas? 27 de noviembre es el aniversario de la batalla de Tarapacá es la única batalla que el Perú le ganó al vecino país en la guerra con Chile y gracias a quien al liderazgo de Andrés Avelino Cáceres que en ese tiempo era coronel y a la compañía de Ayacuchanos esa compañía que estaba venida a menos que estaba sin uniformes sin pertrechos sin comida supo hacer huir al enemigo en la batalla de Tarapacá entonces nosotros le vendimos homenaje a la batalla de Tarapacá y desde la batalla de Tarapacá desde el 27 hasta el 9 de diciembre que es la batalla de Ayacucho todos esos días hacemos una actividad este año pasado no pudimos hacerlo por la pandemia y lo hicimos en método virtual y una de las actividades que hicimos ahí fue Ayacucho Cante y Baila un método virtual y Ayacucho Cante y Baila tuvo tan apego donde promovimos con un pequeño concurso de algún apoyo económico se presentaron todas las provincias con cantantes y empezando y fue maravilloso 37 mil personas viendo el programa gracias a la pandemia mira y no nos quedamos vamos a hacer un impacto y utilizamos las redes y todo todo el mundo se puso a difundir hay que agradecerle a todos los de los de los canos para promover esto entonces se despertó la inquietud fueron y 37 mil participantes visitando la jornada y vimos danzas vimos canto y trajimos a maestros como Carlitos Falconí para que a los señores un gran maestro para que sean los jurados y obviamente han habido representantes de cada provincia y cada uno con una extraordinaria presentación magistral papá de Gloria Falconí fue la vicegobernadora de Jucho si claro tuve el honor de vivir en la casa de don Roberto Falconí mira ahora lo último que estuve nos llamó la atención la fe del libro pero lo más jocoso jocoso en el sentido pues de creatividad la biblioteca móvil acá en Lima le hicieron pues un cambio entonces me fui enganchado entonces me llamó la atención porque dije pucha qué curioso y me dijo estoy comenzando con ellos pues nos lo hicieron en Lima ah sí y adelante pues por eso me voy para allá me lo digo con el todo no quiero otro hay que ser ingenioso claro la creatividad pues es una pandemia nos trae problemas pero se convierte una oportunidad para poder empezar claro ya ves que tuviste 37 mil gracias a la pandemia sí y otra cosa y no y ahora estamos un poco un poco contentos porque pese a todas las dificultades hemos cumplido con todas las normas que establece el Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción ya estamos atendiendo en el comedor Miskibaxi del Club Departamental estamos moviendo de todas maneras la comida regional y un menú económico para la gente y pues las características del comedor que tenemos que es abierto y con mesas bastante separadas se ha convertido en estos momentos un lugar donde va mucha gente así que estamos invitados te voy a visitar porque yo vivo más arriba de la vez de la vez con el que yo claro que sí pero dice la gastronomía yacuchana hay que empujarla más ¿no? sí nosotros estábamos promoviendo año tras año un concurso yacuchano pero tenemos que empezar a pegarle de una manera diferente ¿por qué? porque mira el concurso Miskimico y Seama que promovemos año tras año tiene muy buena presencia en ocasiones 500, 600, 700 personas y se ponen unos stands donde se empiezan a vender las comidas regionales de cada una de las provincias en una especie de concurso justamente la que está concesionada en estos momentos es la que ganó los tres últimos años agarra más entonces ¿pero qué ocurre? me estoy dando cuenta y lo estamos conversando en el consejo directivo de que estamos con el público cautivo o sea los 500, 600 sumen y acuchemos podemos ir un poco más allá empezar a difundir a otro nivel ese sería el objetivo ideal en eso estamos porque hay que empujarla hay que empujarla claro próximamente vamos a estar presentando una marca de cerveza artesanal en Iñachae vamos a hacer una cata ojalá coincide a que estés ahí para que nos acompañe vamos a hacer una cata porque hay que empujar también la gastronomía Jorge ¿cómo nace el Club Departamental de Ayacucho? bueno en el Club Departamental de Ayacucho esto viene como un proceso migratorio tú sabes que en el siglo pasado en los primeros años hubo una migración terrible que después se tuvo un problema de la violencia y la presencia terrorista pero en los años 40, 50 donde se empezó a dar la migración y la gente empezó a buscar fíjate en una estadística para que te cuente a Carlos entre Lima y Ayacucho no había ni mucha diferencia de habitantes al comienzo del siglo en el siglo XX había una similitud Lima tenía 400 mil habitantes y Ayacucho tenía 200 y pico mil habitantes pero a raíz del problema de la migración acrecentado con el problema del terrorismo Lima tiene 11 millones de habitantes y Ayacucho no llega de allí entonces ha habido un problema pero en Lima tenemos 200 mil migrantes ayacuchanos 200 mil 194 mil pero en donde 200 mil 200 mil pónganle por 4 tenemos casi casi un millón casi un millón de Ayacuchanos o Ayacuchanistas o descendientes de Ayacuchanos en Lima así que hay que empezar a mirar entonces ahí empieza por los años 50 más o menos acá se forma la tradición de jóvenes Ayacuchanos y después obviamente sin local y todo eso se fue constituyente en la asociación departamental de Ayacuchana había la asociación departamental de Ayacuchana y tenía después su local en la avenida Brasil y hay una historia un poco engorrosa parece que alguien se descuidó de pagar un sol que era el alquiler y por eso le hicieron el juicio de desahucio y se perdió el local pero eso dio la oportunidad para que un grupo de prominentes ayacuchanos se acercasen a las autoridades políticas de ese momento buscaron un local Carlos Antique Mergar y el señor Antonio Nadellu Jensen eran miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores hicieron las elecciones complementarias y se logró el local que tenemos en este momento que estuvimos a punto de perderlo por otro sol no es lo que pasa que a veces la ley se hace y uno no lo lee bien cuando no es abogado tú eres abogado yo soy abogado que pasa que la ley dice será única y exclusivamente para cumplir con los fines estatutarios del club en beneficio de la comunidad ayacuchana bajo la supervisión de la supervivencia de bienes nacionales la supervivencia de bienes nacionales hace la fiscalización y al comienzo como es lógico no encuentra absolutamente nada que promueva de acuerdo a sus estatutos ni la cultura ni la gastronomía nada levantaron muerta y que no está cumpliendo con los fines institucionales reviente para el Estado adiós gracias que llegamos en un momento determinado y obviamente que el presidente de ese entonces se preocupó hizo juicio trató de recuperar estábamos perdiendo el juicio en la suprema ya el asunto se veía bien con un con un ardero pero nos dimos cuenta que había pasado casi ocho años de juicio entonces y por ahí la acusiosidad nos pusimos a revisar la legislación con un abogado que está ahorita en el consejo directivo Mario Rojas nos dimos cuenta que el propio congreso había hecho leyes diciendo que esto tiene que tener una característica diferente había surgido la ley de creación de la asociación de clubes departamentales del Perú que tenía una nueva cosa entonces dijimos estrategia nos olvidamos del juicio lo perdemos pero atacamos nuevamente la instancia administrativa y pedimos una nueva inspección le metimos presión hicimos presión fuerte adiós gracias a los prendencias de lindas nacionales accedió a hacerles una nueva inspección pero ya no nos encontró de improviso ya nos encontró preparados ya teníamos una revista ya teníamos un taller de danza ya teníamos un taller de guitarra ya teníamos un cobrador viene entonces lo que hicimos fue levantenme el acta levantenme el acta de lo que está encontrando y contraste con los estatutos ahora dígame si no cumplimos con el acta está firmada entonces recién pudimos nuevamente ahora sí somos dueños y ya cumplimos con toda la la forma mira seguramente de repente alguien de otro club departamental está viendo este programa y seguro ustedes ya leíste la recién y lo hemos informado a través de la asociación de clubes departamentales esas experiencias que son útiles porque a veces es un círculo vicioso te doy para que promuevas pero no tienes forma de financiamiento por ejemplo cómo podemos nosotros financiar actividades que son costosas tú sabes que son costosas hay que pagar artistas hay que pagar equipos de promoción de video hay que pagar la música hay que pagar el agua hay que pagar la luz hay que pagar la limpieza entonces esto es caro pero cómo el problema es eso si no tienes cómo hacerlo y encima la municipalidad te cobra el impuesto patrimonio predial no quieren darte la exoneración que la ley establece y encima tienes los arbitros la ley establece y no te la quieren dar no te la quieren dar pero si la ley establece si pero te sacamos una resolución y hemos ido hasta el tribunal máximo pero seguimos en la pelea no vamos a cuidarnos estamos ahí todavía peleando y adiós gracias en el club estamos consiguiendo cosas positivas estamos el último año de gestión y estamos queriendo dejar hemos avanzado hemos construido el año el año 19 en diciembre una plataforma de 520 metros cuadrados este año con el favor de Dios y con el empuje de todos los asociados queremos echar ese segundo piso ampliar el gran salón multiuso que tenemos es un salón muy espectacular estás invitado para verlo en cualquier momento sí y queremos dejar algo bonito porque este es el bicentenario y nosotros nos estamos preparando comidas al bicentenario de la batalla de Ayacucho esa es la verdadera fecha de la independencia claro sí claro interesante será motivo Jorge para hacer algún programa del club de Puerto Metales de Ayacucho con mucho gusto ahorita hemos accedido es un orgullo ¿por qué? porque frente a esta pandemia el Ministerio de Cultura ha dado una posibilidad de acogerse a un sistema de refinanciamiento y de salir de la crisis entonces ha dado alguna bondad las medidas económicas lo común es un poco meticuloso y analizador de las cosas fuimos los primeros en presentar el expediente cogiendo esos beneficios hasta ahora somos el primer club que hemos obtenido los beneficios entonces ya hemos obtenido esos beneficios y esos beneficios nos van a permitir dentro de unos 15 días vamos a tener una sala de grabaciones vamos a hacer la competencia estamos haciendo acústica con todos los motivos de escucharnos y vamos a tener una sala de grabaciones porque ya nos tenemos que adecuar a una nueva vida así es no queda otra cosa porque parece que este bendito mal nos va a acompañar un buen tiempo claro dime y la municipalidad de la Molina cuando se quieren hacer un concierto también seguro le van a poder restricionar la bubia precisamente tenemos instalaciones acústicas pero hay una cosa que estamos tratando de cumplir religiosamente escrupulosamente nosotros hacemos el cronograma de actividades lo publicamos en el mes de diciembre para las actividades del siguiente año este año ya lo hemos publicado para el 2021 ya está con todo la canalizamos a través de la asociación de clubes departamentales la presentamos al ministerio de cultura nos pisa todas nuestras actividades y nosotros le decimos a la municipalidad esto está oleado y sacramentado por el ministerio de cultura entonces cuando queremos hacer una actividad solamente le comunicamos y ellos nos tienen que aceptar para que no te vaya después de todas maneras si te vas a pasar la noche te cobro ahí bueno ya pero ahí estamos claro que sí claro que sí para terminar la entrevista para información a los amigos que ven el programa en el Perú en el mundo que en Facebook o pueden visitar tu departamentaria Ayacucho así ¿no departamentaria Ayacucho en Facebook? sí tenemos una página web para comenzar www.clubdepartamentariaacucho.org en Facebook también es club departamentaria Ayacucho entras a la página de Facebook al club departamentaria Ayacucho y sale la ok tenemos presencia como club departamentaria Ayacucho en Instagram también tenemos en YouTube y estamos tratando de cubrir todas las redes porque es la nueva realidad así que no podemos descuidar pero tienen una excelente una muy buena ubicación sí eso es algo muy muy preciado y lo que estamos haciendo es adecuarla de tal manera que cumplamos con todos los requisitos para que sea un club social asequible los socios lamentablemente por esta pandemia también nosotros teníamos 600 asociados inscritos mira de casi un millón de personas 600 es muy poco y teníamos cuando yo seguí a la presidencia hábiles cerca de 200 pero con esta pandemia en estos momentos tenemos 50 hábiles 50 ya no quieren porque dicen ¿qué pago si no puedo ni ir? no uso el club ¿para qué pago? entonces es lógico lo que queremos decirle a los ayacuchanos y a los ayacuchanistas es que pese a estas limitaciones estamos trabajando tan seriamente y con cariño con nuestro ayacucho de que estamos haciendo obras estamos haciendo cosas vamos a dejar cosas hermosas por ejemplo hace 3-4 años atrás tú ibas y no encontrabas instalaciones de primer nivel hoy día tienes baños totalmente limpios decorosos de primer nivel que lo tiene cualquier restaurante de lujo así que por ejemplo ya no tenemos los urinarios de cantina tenemos barrios individualizados cada servicio higiénico tiene su propio abastecimiento de papel de todo tiene su dispensador de jabón líquido y estamos cumpliendo con todos los protocolos la oportunidad de ser socio se mantiene intacta tal vez seamos el club económico respecto de costos el más económico porque 10 soles mensuales 10 soles mensuales es una grata y la inscripción son 10 soles ojo que esto seguramente va a subir porque una vez que tengamos infraestructura y la gente quiera ir vamos a tener que empezar y si yo quiero ser socio del departamental ¿tengo que ser ayacuchano? no porque hay otros club que son bien sanados pueden ser ayacuchanos pueden haber vivido en ayacucho por lo menos tres años o pueden ser ayacuchanistas o sea que tengan cariño de ayacucho a sus costumbres a su forma de vida y que sean presentados por dos ayacuchanos que sean socios el hecho ese es que te presentes dos personas hacer una investigación básica y eres socio no lea falcondí te llamo dentro de un rato no lo acuerdas te llamo dentro de un rato si le llame te llamo ahí estamos para tener mi abuelo mi abuelo fue ahí escuchando por eso el cariño que tengo ayacucho no hay razón Carlos Hernando Limaco mi familia con Chando Díaz los Limaco los Limaco y los Hernando pues ayacucho Jorge un placer un gusto tener el programa y siempre la puerta se abierta por ustedes muchas gracias Carlos muchas gracias por esta apertura por esta invitación sentir cordial y con el aspecto que caracteriza a todos los ayacuchanos con lo que siempre decimos un abrazo tijo y tijo chichata para toda la comunidad muchas gracias un gusto también entendido en el programa gracias muy amable por sintetizarnos volvemos luego chao chau conmigo chau chau Gracias por ver el video.